¡Gracias! Gracias. ¿Quién sino tú, que curaste soledades, dorada era mi esperanza, un nuevo hogar? ¿Quién sino tú, que después de tantos años, y a pesar de mis rechazos, sigues dándome tu luz? ¿Quién sino tú, que a pesar de mis pecados, no te cruzaste de brazos y en tu abrazo descubrí? ¿Quién sino tú, que más debes de siempre y para siempre? Quédate Señor, y habita de nuevo en mi alma, que sola quedó tras mi marcha, llenida por falta de amor. Quédate Señor, inúndame con tu palabra, seréname, ven, tráeme el alma, que quiero entregarme a tu amor. ¿Quién sino tú, que saciaste a multitud, podrá alimentar mi alma? ¿Quién sino tú, que a pesar de estar tan lejos, caminaste hasta mi alma? ¿Quién sino tú, que a pesar de estar tan lejos, que a pesar de mucho tiempo? ¿Quién sino tú, que a pesar de ser tan lejos, que a pesar de ser tan lejos? y para siempre. Quédate, Señor, y habita de nuevo en mi alma, que sola quedo tras mi marcha, querida por falta de amor. Quédate, Señor, inúndame con tu palabra, seréname, ven, tráeme, carama, que quiero entregarme a tu amor. Quédate, Señor. Quédate, Señor, y habita de nuevo en mi alma, que sola quedo tras mi marcha, querida por falta de amor. Quédate, Señor, inúndame con tu palabra, seréname, ven, tráeme, carama, que quiero entregarme a tu amor. Quédate, Señor. Quédate, Señor. Gracias a todos.